Día de Cielo Que se tu infatirás, Estrella me consiguiar, Cuanto extremo es futuro, Cuanto giures es venturo, Cuantas diste discursos, Por sus ferides naturas, Nun resurgen creaturas, Yo he dedicado a ti de esponsura Quieres me seré el visti a su Redemiste y cruce el paso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!